El Consejo Nacional Electoral, organismo establecido como la quinta función dentro del Estado ecuatoriano, tiene como misión garantizar el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio y transparentar la eficacia e inclusión en la organización y gestión de los procesos electorales que se llevan a cabo en el país, asegurando una participación equitativa, igualitaria, paritaria, intercultural, libre, democrática y justa para elegir y ser elegidos. El Consejo Nacional Electoral Transitorio, conformado por Gustavo Vega Delgado, presidente, Diana Atamaint, vicepresidenta, Camila Moreno, consejera, José Cabrera y Alberto Molina, consejeros, autoridades posesionadas ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el 2 de agosto de 2018. En estricto cumplimiento de los ejes de trabajo establecidos, organizan durante este periodo los procesos electorales que lleva a cabo la función electoral, garantizando la proporcionalidad, igualdad de voto, equidad, paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres. En este sentido, el organismo electoral se encuentra en ejecución del Plan Operativo para las Elecciones Seccionales 2019 y elección de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde la ciudadanía elegirá un total de 11.059 autoridades entre principales y suplentes. De estas constan prefectas o prefectos con sus binomios, alcaldes o alcaldesas, concejales urbanos, concejales rurales, vocales de las juntas parroquiales y siete representantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para este proceso, el Consejo Nacional Electoral pone en conocimiento a la ciudadanía sobre la importancia del voto facultativo con el propósito de empoderar a la juventud al sistema político y fortalecer la participación democrática de la ciudadanía en el sufragio, quienes podrán ejercer sus derechos de manera que cada persona entre 16 y 18 años de edad, personas mayores de 65 años, ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo, puedan ejercer su derecho al voto.